bueno aquí está hansel es una piñata de lily y de hansel que han estado guardando todo el año y llegó el momento de reventar esta piñata del tic toc así que le dimos el honor a hansel para que reviente la piñata del tic toc vamos con todo muchachos wow look at that oh my gosh bro bro keep on fooling sácale más sácale más oh wow oh yeah oh yeah there you go pobre pita pita mi pita si 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 si